Oigan amigos, y cambiando de tema, hice otro video para cambiar de tema y fíjense que estoy impresionado por la señora Lili, es Charlie, Benji, Charlie te está esperando, y el Benji no, no le interesa, él va a explorar, es impresionante la señora Lili como dijeron todos aquí, esa señora es un ángel imparable que la mueve en los animalitos, la mueve, la mueve rescatar y es increíble todos los perros que han pasado por sus manos y al lado de ella, de veras yo me siento chiquito, para mí ella es un héroe, para mí es un ejemplo de persona, un ejemplo que te hace pensar que uno todavía puede dar más, ella es increíble la verdad y su enfermedad no la detiene y me encanta que esté ocupada y me encanta que se sienta bien porque eso le ayuda muchísimo a olvidarse de los dolores y todo eso, ahora se preocupa por los cachorros, se preocupa por todo ahorita hablé con ella, me dijo que los cachorros ya están mejor y ayer les compró ya medicamentos, les compró nutriplus, les compró latitas para que comieran bien me dice que uno de los cachorros que venía herido, de los que yo rescaté, que la llevé cinco, venía herido mordido por otro perro y unos perros grandes yo creo, pero mordidos sí en la nariz y me dice que ya está mejor, que todavía se le notan un poquito todavía se le notan un poco sus costillitas, pero que ya se siente mejor, que ya comió bien y la verdad es que es un ángel y aparte, como les comenté ayer, fue muy rápido el comentario, pero va a adoptar, va a darle hogar a los perritos del río estoy sorprendido con esa señora, de verdad que mi respeto es para Lili, por favor sigan apoyando si pueden ir a suscribirse a su canal, Huellitas Rescatadas, acuérdense que es gratis suscribirse ¿y qué pasa cuando tú te suscribes a un canal? pues le ayudas a crecer, porque el algoritmo, la inteligencia artificial de YouTube cuando alguien se suscribe dice, ah, hay personas suscribiéndose, vamos a sugerirle a otras personas para que también se suscriban entonces cuando tú te suscribes y das like a nuestros videos, eso provocas, provocas que el algoritmo, la inteligencia artificial le sugiera a más personas venganse vete 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 Benji, vete les les sugiero a más personas y eso nos hace crecer y con eso encontrar a más personas que quieran donar que quieran trecha en ataque en este video más personas que quieran donar, más personas que quieran compartir, más personas que quieran apoyar entonces dale like y suscríbete al canal de Lili para apoyarla Ella no monetiza Sus comerciales no le pagan nada Porque no ha podido lograr Que le llegue un código que te tienen que mandar de YouTube Que llega por correspondencia a tu casa Y lo pones en la computadora, lo verifica YouTube y ya te empiezan a pagar Pero ahorita no Ahorita no le están pagando Así que necesitamos donativos Necesitamos mucha ayuda Gracias a todos los que nos ayudan Y respecto a los Charlie Ataque Ahorita fíjense que veo que la pastilla Le está cayendo mucho mejor A Benji y a Charlie Como que los primeros días les cayó mal Pero como que ya su cuerpo se está adaptando Y si verán, pues Benji y Charlie Tienen un mejor lenguaje corporal Y allá me explorando Ha corrido, ha jugado Ha hecho pipí Todo bien Y creo que ya le está cayendo en la pastilla Al principio fue difícil, le dije al Doc Y me dijo suspéndesela, un día sí, un día no Bájala de la dosis, necesitamos encontrar la dosis correcta Para él, pero le está dando La dosis que es Es una cuarta parte de la pastilla Una vez al día Y se sienten mejor Gracias por todo el apoyo De verdad que no sé qué haríamos sin ustedes Lily, yo, Aidee y todos los rescatistas A los que apoyan ustedes Estamos muy agradecidos Por que sean parte de nuestras hermosas comunidades Estas hermosas comunidades Somos una hermosa comunidad Comprometida por los animales Gracias 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 Gracias